¿Qué es la pregunta? Y yo procuraré darle mi respuesta. ¿Cuándo se va a cambiar de una vez y para siempre adaptándonos a la libertad? ¿Es que tanto miedo tenemos a la libertad? El primero que tiene que luchar por su puesto de trabajo es el trabajador. Ese es el primero que la defiende, el resto le sobran todos. Yo les digo que cada barrita que ven ahí corresponde a todos los acontecimientos realizados en una sesión oficial. Todo lo que ustedes vean en esas series tiene que cumplir una serie de principios universales. Como los cumple usted y los cumplo yo. Usted es simétrico como lo soy yo y también el boquerón y el besú. Somos simétricos. Las verdades son universales o no existen. Eso que me ha dado pie el señor para hacer la introducción también vale para todos nosotros sin excepción. Dijo la señorita al presentar que cada uno de los ponentes va a hacer su exposición y que es normal ahora ir separando de lo que es un inversor normal o tradicional o del que está en el intradía. La realidad es que la razón y ser de los precios en un producto cotizado en un mercado organizado y reglamentado solo es el TIC y con el TIC no sabe actuar prácticamente casi nadie. Esa es la única verdad como efecto de una causa. El TIC es el mínimo cambio que hace un producto cotizado en un mercado abierto. Si hacemos un espacio temporal de un minuto, depende del flujo de trasiego que tenga ese producto, en ese minuto habrá 5 TIC o 10 o 200. Fíjense ustedes, simplemente con tomar como referencia el TIC y al paso siguiente, un minuto, el cambio tan importante conceptual que se obtiene. Ese cambio tan importante corresponde precisamente al flujo que tenga el producto. Y la barrita que representa ese minuto no distingue nadie sobre ella si en su interior recoge 5, 25, 250. Luego vean que en el momento que nos salimos del TIC y con el primer paso, el minuto, ya distorsionamos con carácter relativo, incluso absoluto, el precio de un producto. Si ponemos dos minutos o cinco minutos o una hora, ya van ustedes dándole la proporción correspondiente hasta llegar a la sesión oficial. Y la sesión oficial es la que se marca por un palito. Ese es el palito, en vertical. Si esa expresión simbólica, geométrica, tal y como la vemos, es como si ustedes me viesen a mí, la silueta exterior. Pero no me están viendo mi interior. Esto no refleja el interior. Esto es una representación muy esquemática de una realidad real que aquí en esta figura geométrica no existe. Tenemos que descender al interior. ¿Y cómo hacemos para descender al interior? Pues simplemente utilizar espacios temporales inferiores al de la sesión. Eso es un día. Y ahora, vean ustedes. Esta es la representación geométrica de todo lo que se ha puesto en un día. Pregunto yo. Ayúdeme, écheme una manita porque de vez en cuando se me va ya. Dígame si eso le conmueve a usted. Una señora así, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un símbolo geométrico que significa una cosa que no la ve usted? Es que no la ve. Usted no ve mi interior. Me conmueva. No tiene ningún sentido. Salvo eso sí. Que yo sea capaz de generar situaciones de ciencia ficción me sugestione, me conmueva, me cierre y al final me parece que miro y veo y no veo nada como el mal estudiante que va al examen no, si yo me lo sé, no te preocupes, papá o mamá, lo que sea, si yo, esto, sí. Y cuando llega allí no da nada porque no sabía nada. Es decir, el conocimiento tiene que ser razonado y el conocimiento que no es razonado no está nunca fundado y lo que no está fundado no es nunca conocimiento. Eso es nada. La mayoría de las ocasiones que tenemos de dar respuesta a los fenómenos exteriores lo hacemos con el archivo de la historia venida y de las costumbres y de la historia venida y de las costumbres pues puede suceder que el Ebro no se sabe dónde nace en un lugar desconocido. Para uno, para otros sabemos dónde nace. Luego cuando yo circulo por la vida o por los mercados y no tengo el conocimiento bien fundado tengo que poner algo para salir del paso y lo que se pone para salir del paso es la intuición la buena voluntad la corazonada el esto tiene que subir y esto ya ha bajado demasiado y esto no sé qué llama a fulanito oye, ¿cómo lo ves? y no sé qué bien, pues yo creo que esto jo, tío, fíjate que no sé qué que no sé cuánto al final la boleta está en rojo y solo me ha faltado ya algunos lo hacen. esto es un signo geométrico que representa una realidad como efecto pero una realidad como efecto global de todos y cada uno de los acontecimientos medidos por un TIC en una sesión oficial si tengo el SP delante todo lo que contenga en su interior son los acontecimientos reales desarrollados durante 24 horas fíjense ahí tienen ustedes cómo se transmiten los datos con carácter general a nivel mundial tomen como referencia lo que quieran pero yo les voy a marcar una esta barrita que tiene más rango y destaca un poco en esta barrita hay un máximo ahí hay un mínimo aquí ahí hay una apertura esa protuberancia de la izquierda es la apertura para significar la apertura y esta es para significar el cierre de todo lo que ha acontecido en 24 horas o en 10 horas se destaca la apertura y se destaca el cierre miren el conocimiento necesita filosofía para soportarlo todo conocimiento hay que soportarlo sobre filosofía sobre pensamiento sobre reflexión sobre análisis y contraste permanente todo conocimiento que no resumido responda a esas directrices será nulo de pleno derecho y si ese conocimiento no es de aplicación universal pues ya no le digo yo utilizo esto es verdad o esto es mentira y esto no existe es que la mayoría de las cosas que tenemos archivadas y utilizamos como conocimiento es que no existe ¿qué diferencia hay entre ese palito con la apertura y el cierre que yo no he pintado aquí? pues muy sencillo que si usted es urólogo irá directo a donde debe ir y si usted es neurólogo a otro sitio ¿verdad? pero todo pertenece a lo mismo ¿sí o no? sí a mí a mi estructura a mi razón y ser única y esa razón y ser única es esta y esa es la unidad de referencia para el concepto ciclo con este concepto que hay aquí cualquier TIC que haya en su interior tendrá en principio la misma consideración salvo el matiz ¿y qué ventaja presenta este concepto? pues dos importantes y una global dos importantes puntuales y una global cuando en una sesión tiene ese máximo y tiene este mínimo significa que ahí han puesto papel y ahí han puesto dinero el papel y el dinero el papel y el dinero son elementos de control que ejercen de manera absoluta los grandes operadores en el mercado es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque a través del lenguaje emitimos todo lo que tenemos venido en el cerebro tenemos una parte dada que es la biológica y la parte venida es lo que llamamos aprendizaje y archivado luego todo lo que yo digo no sé dónde lo tengo no lo voy buscando pero es todo venido este concepto de papel y este concepto de dinero es lo que vamos a tomar siempre como referencia para la unidad de ciclo en donde se han colocado exactamente he dicho exactamente los grandes operadores los que hace más de 30 años ya decía yo los creadores de mercado y así hombre los creadores de mercado dice don Antonio como las brujas y las meigas hombre las brujas y las meigas no existen seguro pero los creadores de mercado sí y han tardado 30 años y aún no se lo han aprendido luego fíjense ese palito es simétrico en el momento que le quito la apertura y el cierre es simétrico ¿verdad usted? que sí como usted y como yo como los actos que realiza usted y los actos que realizo yo cuando se pone usted a andar con desplazamiento cero es lo mismo que cuando usted ha accedido a esta sala que ha tenido que ir por una pendiente angular ir hacia arriba ahora la vuelta ya no va a saber usted ir hacia abajo porque como sólo se sabe estar largo es vergonzoso bochornoso denigante y yo puedo decir lo que hoy quiera no sé pero van a seguir exactamente igual siempre largo y ¿por qué tienen volatilidad los mercados? cuando son bajistas y la volatilidad es una forma una fórmula le da lo mismo que sea alcista o bajista la volatilidad también es alcista y también es bajista cumple la ley universal de simetría y todo conocimiento que no cumpla la ley universal de simetría es nulo de pleno derecho luego lo único que existe para reflejar geométricamente como un símbolo la unidad de ciclo es este palito sin apertura y sin cierre y si ellos se ponen aquí en posición dinero y tengo que entrar aquí le pondré el stock por ahí abajo porque ellos están ahí en posición dinero pero si ellos están ahí y en vez de poner el stock de aquí se lo pongo aquí es que no paran de lavarme es que hoy me han lavado no sé cuántas veces pues curioso ya en el momento que yo no sepa descubrir dónde están poniendo papel o dónde están poniendo dinero mejor no hacer estas cosas luego esto es lo que tendrían que transmitir todos los medios de comunicación del mundo el máximo y el mínimo intradía luego de esta serie sobra la apertura y sobra el cierre y todo el que haga referencia a la apertura o al cierre no tiene ni puñetera idea de lo que es la razón y ser de un conocimiento fundado en la estructura de la formación de un precio de cualquier producto cotizado en cualquier mercado organizado del mundo fíjense que estoy excluyendo porque la verdad es sólo una y es tras de la que se va en el campo de la investigación y hasta que llegas a ella tienes que ir excluyendo otras cosas por eso estás acostumbrado a encontrar primero más frecuentemente la adversidad que el acierto el acierto viene al revés esta serie en su estructura global es bajista hasta aquí todas las referencias de los mínimos relevantes son descendentes y a partir de aquí lo empiezan a apoyar ahí ponen dinero y ahora a partir de ahí empiezan un desarrollo con una velocidad angular el que sepa coordenar las polares simplemente que coja esto como polo y el resto como radio y a partir de aquí todo tieso para arriba los mínimos son crecientes le pondría el palito aquí y siempre que esté por encima y ahora fíjense otra de las leyes universales es la proporcionalidad lo tengo todo desarrollo en el principio universal del módulo de helio que está basado en el principio universal de la manipulación y de la proporcionalidad en los actos todo el que sepa o le guste la antropología metafísica lo puede desarrollar aplicándole la matemática a vez pues vean ustedes así a grandes rasgos esto es uno y eso es otro eso es una proporción y eso es otra proporción y ahora fíjense ahí le han puesto papel y si le han puesto papel ahí y ahora siguen insistiendo en el papel pues será bajista ¿no? esto es bajista y esto es altista no eso es altista y esto es bajista ¿qué han estado haciendo aquí? poniéndole en los mínimos dinero entonces fíjense si yo ahora uno esto con esto y lo prolongo esto es un vector pero bueno es igual uno esto con esto y lo prolongo ya está y trazo paralela por ahí eso es un canal que en vez de estar al horizontal tiene una inclinación y ahora hemos hecho una descripción aquí y ahora esta descripción no es exactamente inversa a la anterior señor ¡Gracias por ver!